Para la historia de Free Fire En abril de 2018 inician las clasificatorias en Free Fire Subir heroico no era nada fácil Y la frustración de la comunidad era grande Free Fire se dio cuenta de esto y le concedió a la comunidad la hora feliz Una dinámica en el juego que permitía jugar durante todo este tiempo sin perder puntos Esto rápidamente tomó mucho revuelo y la comunidad amó la dinámica Pero el 27 de octubre del 2018 durante la hora feliz se petó el servidor A pesar de ello la dinámica era muy apoyada así que lo volvieron a intentar el 2 de diciembre Y pasó algo similar aunque a menor escala Pero por la gran insistencia de la comunidad el 9 de marzo del 2019 lo volvieron a poner Para estas fechas el juego empezaba a ser bastante relevante E incluso los influencers anunciaron este evento Con lo cual el día de la fecha ocurrió lo esperado Fallos en el servidor por mucha gente El descontento de la comunidad se volvió a notar Lo intentaron un par de veces después pero a la gente ya no le emocionó Hasta la fecha mucha gente vuelve a pedir que regrese esta dinámica Pero muy pocos conocen el por qué no ha regresado La idea era buena pero no parece que vaya a regresar Y por eso quedó